Marionetas 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 De marionetas a las que poder manejar Que de sus cuerdas no te puedes escapar Pero ellos no saben lo que hemos aprendido Podemos cortarlos y los traer nuestro propio destino Con esas palabras dentro de esta canción No pretendo yo a nadie ni ir a dar una lección Más bien creo que este es un buen consejo Y lo que haga cada uno queda su libre elección Te has convertido en una marioneta del sistema Aún no te has enterado de cómo funciona el tema Te han agarrado el cerebro con finas cuerdas Tienes que cortarlas del centro derecha y de la izquierda Te han vendido lo de la calidad de vida Frustrado y lleno de pena te levantas cada día Pensando que lo que comprabas te haría feliz Mientras los carroñeros banqueros se ríen de ti Has pasado mucho tiempo creyendo todos los cuentos Pensando ser el protagonista del argumento Siguiendo sus normas para llegar por camino recto Lo que ilusamente crees que es tu propio proyecto Ahora voy a contarte lo que pienso que debes hacer Debes mirar a otro lado y empezar de nuevo a crecer Olvida a las personas que no tengan buen corazón Construye tu propio mundo diferente al del montón Si me dejas que te explique y me quieres escuchar Propongo que recapacites sobre cuál es la verdad Si tus deseos se cumplen aceptando lo que te dan Sin pensar en ningún momento si lo que quieres en realidad Más te valdría buscar la felicidad No en lo que tienes sino en lo que das No es más rica una persona por lo que posee Eres más rico el que trabaja en lo que realmente cree Crea marionetas a las que poder manejar Que de sus cuerdas no te puedes escapar Pero ellos no saben lo que hemos aprendido Podemos cortarlos y los crear nuestro propio destino Con estas palabras dentro de esta canción No pretendo yo a nadie mira dar una lección Más bien creo que este es un buen consejo Y lo que haga cada uno queda su libre elección Más te valdría buscar la felicidad No en lo que tienes sino en lo que puedes dar No es más rica una persona por lo que posee Es más rico el que trabaja en lo que cree Music from the town 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 Marioneta ta ta Rapapam ta ta Marioneta ta Rapapam pa pan Marioneta ta Marioneta ta Marioneta ta Ratatatatata Ven y te ha contado Como te han manejado Ahora tienes el poder El poder para como te animo El poder para cambiarlo El poder para cambiarlo Cómo te han